Bomba Estadio nació en el año 2005 más o menos. Era un proyecto que yo venía trabajando a manera personal y con un par de amigos músicos. Era más formato DJ, como más formato sound system. Y luego yo comencé a producir un disco que fue el primer disco de Bomba Estadio, volumen 1. Yo venía hace rato ya buscando cantantes, sobre todo cantantes. Para ese disco invité a varios cantantes y entre esos apareció Liliana. Esta nueva onda que se está dando es una música que te invita a bailar y a alegrarte más allá de otras cosas, de pensar en qué estás diciendo o qué. La gente tiene necesidad de pasarla bien y ese es un poco nuestro compromiso. Y desarrollamos más lo que es el en vivo de la banda. Yo pienso que en la música hoy en día lo más clave es como estar consciente que el negocio en la música ya es otra cosa a lo que era hace, no sé, diez o cinco años. Y hoy en día la música debe ser para regalar. Entre más gente le llegue el CD o el MP3 o lo que sea o el disco pirata está mejor. Nosotros comenzamos independiente y somos independientes y creo que lo seguiremos siendo. No somos totalmente políticos o totalmente sociales. Hablamos de amor o hablamos de las niñas que se operan y no nos gustan. Hablamos de diferentes temas porque no queremos caer en radicalismo porque no estamos de acuerdo con eso. Independiente y underground y pienso que es la manera más real de hacer música y de hacer arte hoy en día. El subsuelo. El subsuelo.